Lo que yo no entiendo es cómo ha salido tu expulsado y no Sandra en este caso, porque tú hagas mucho juego. Me han dicho que la familia de Sandra se ha gastado mucha pasta en el botán, ¿no? Sí, yo sé que te llevas muy bien con Cristina y con Luca, pero te puedo dar mi opinión. Claro. ¿Sabes lo que creo que están haciendo los dos? ¿En qué? Un carpetazo para llegar a la final. Me da muchas veces esa sensación, porque les veo tontear mucho, jugar mucho, tener mucha complicidad, pero no llega al beso.